Freaks at, Freaks at, Freaks at, Freaks at, Freaks at Tell me where the Freaks at Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vlog Y bueno, acabo de llegar a Madrid hoy viernes, son las 12 y poco de la noche Y bueno, ya estoy en el hotel, mañana iré todo el día a la Gamergy Y el domingo ya pues me volveré Así que vamos a empezar el vlog enseñando un poco lo que es la habitación del hotel Aquí tenemos las camas, donde voy a dormir La tele y aquí tenemos un balcón La verdad, no está mal lo que se ve Bueno, vamos a salir de hecho, por qué no, why not No se ve mucho, pero bueno, ahí está lo que sería la entrada del hotel prácticamente Y la calle Y bueno, voy a enseñaros ahora por donde se entra a la habitación Cerramos, nos tiramos por aquí, por el pasillo Por esa puerta se saldría Por aquí está el baño La luz Entramos, aquí está la ducha, no sé si se ve bien Ahí Un espejo Y aquí tendríamos el bater con un teléfono Y bueno, se ve que si estás cagando te quedas sin papel y ya mal Ya, subidme papel O algo de eso, pero bueno Y bueno, pues aquí estaría el armario Está vacío, no voy a poner nada Y ya mañana es el grandir en el que conozco en persona a Sergio, a Alex y a Dani Y nada, mañana grabaré un par de cositas que hay por la Gamergy Si consigo que algún youtuber mande saludos, pues lo grabaré Me haré algunas fotos y encuentro a alguien Y nada, ni poquito más, ya mañana os enseñaré más Ahora me voy a ver un poco, un rato vídeos en YouTube A dormir y mañana me ducharé y a la Gamergy Así que nada, nos vemos Ahí, mira la cámara ¿Está bien? Sí, guapo, sí ¿Cómo estás, Adri? Sí, guapo, sí Sí, sí Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vlog, que están aquí Sergio y Dani, y ahí está Alex. Vamos a dar unas vueltas, vamos a dar unas vueltas por aquí, que esto es enorme, iré subiendo más cositas. ¡Qué mono, qué mono! ¡Pombo, mira el hijo tuyo! Bueno, pues hemos acabado de comer, vamos a jugar ahora en Super Smash Brown con Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí con unos cascos grito, y ahí está la pantalla. No sé los controles del mando, pero bueno, vamos a bailear un poquito. ¡Qué reventada chaval! ¡Yo no! ¡Vamos! Bueno, pues estoy aquí con Sergio, con Dani y con Alex. ¿Qué tal? Nos hemos comprado Alex y yo unos cascos inalámbricos, están súper guapos la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Grefg. Nos hemos hecho una foto con Alex y con Grefg, como ya habréis visto al principio del vídeo. Soy Willyrex. Soy Willyrex. Y la verdad es que a Grefg nos lo hemos encontrado de casualidad por un... estaba en un... ¿Dónde estaba? En un escenario, viendo un escenario y eso que pasamos por ahí, iba yo el último y me lo veo yo. ¡Es Grefg! Ahí como un fanboy. ¡Fanboy! ¡Fanboy! Nos hemos hecho una foto con él, es bastante majo, me ha hablado y todo. Me iba el corazón a mil por horas. Tiene unos cachondeos. ¡Dani saluda! ¡Dani guapo! Y nada, la verdad es que tanto Alpha como Grefg bastante majos y ahora vamos a ver si Braille o Holygamer están por aquí, nos hacemos una foto. Y nada. ¡No robes! ¡Míralo! 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 Y se ha dejado su mochila. Bueno, pues ya son las 5 de la tarde, más o menos las 5. Hemos salido a descansar un poquito de la Gamergy. Hemos jugado al Slaton y por jugar nos han dado este póster. A ver. Que por detrás también tiene de Mario Kart y de Super Smash Bros. Brawl. Que también hemos jugado unas cuantas partidas. Hemos jugado varias veces al COD y por ahí están Sergio y Dani grabando ahí al fondo. Al COD yo he arrasado. Las cosas como son. Hombre, la verdad. Me he hecho una racha de 3 y una racha de 2 que para mí es mucho. Y nada, también nos hemos encontrado a OutConsumer. Alex no lo ha encontrado porque nos ha vendido y ha ido a jugar al COD él solo. Nada, nos hemos hecho una foto con él. Muy majo también. Y ahora vamos a buscar a Oli y a Brave que también están por aquí. A ver si podemos hacernos una foto. Bueno, pues ya hemos salido de la Gamergy. Queda casi dos horitas de Gamergy. Pero bueno. Y Alex se va. Hola. Adiós. Hemos jugado a FIFA en la Xbox One. Un poco de Smash Bros. Brawl. Y hemos hecho fotos con Oli y Brave, Gangsta y Giorgio que estaba también por ahí. Y nada, ya se está acabando esto. Aquí están estos. Claro. Es el principio o el fin del principio. Y nada, pues hasta aquí llega el blog de la Gamergy. Espero que os haya gustado mucho. A mi me ha encantado conocerlos. Lo mismo digo. Es buena gente. Aunque no le parezca detrás de las cámaras, es buena gente el pobre. Es buena gente. ¿La Gamesquik? Y bueno, dadle like si os ha gustado. Compartid el vídeo para que conozcan este pequeño canal. Y suscribíos si os gusta el contenido del canal. Y dicho todo esto, me despido por hoy con este plano. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.